Abre los brazos, dejarte caer, ver todo pequeño, volar es solo ganas y empeño. Con este billete se llega al cielo y la luna, se vuela más allá de todo y esa es la fortuna. Vuelo sin salir de mi rincón, llego alto, agarro con los dedos mis sueños y los atrapa abajo. Hago una escalera de emergencia con verdades, retales del pasado que me sirven para hoy. Y naves vuelan más allá de Orión, canto ya veremos, sentados en el borde y en la orilla del tiempo. No me importan nada las tormentas, si vivo en una fiesta, la suerte de mi escena y mi estrella. Y si la sigues dile al conejo que el tiempo es pulso de una vida, del destino y sus momentos. Muere con arena en los bolsillos, baila tu estribillo, morir por tus principios no es sencillo. No sé, no sé volar sin motor, a veces un empujón o a veces aire. Quiero planear y volver a donde vengo en invierno, saber que mis sueños vengo y eso es lo que tenga. No sé, no sé volar sin motor, a veces un empujón o a veces aire. Quiero planear y volver a donde vengo en invierno, saber que mis sueños vengo y eso es lo que tenga. Ese es ese espacio vital, el que nos hace brotar, el que nos deja volar y siempre vernos. Ya no quiero red por si me caigo, hago que esta nube planeé. Hermano, ese es mi trabajo. No es otro eno, la gay, no es otra balada. Hablo de dormir con queroseno en la almohada. Llevo un mensaje en la cola grande y dice, vuela. Sin alas, ni motores, ni caídas que duelan. A veces piruetas en el aire. Tiento al equilibrio en el baile si todo sale. Puedo bajar de vez en cuando, darle al play si ando, escuchando guate que entre vosotros voy volando. No sé qué me espera ni lo quiero saber, prefiero despegarme que volverme a caer. Gracias por volar en mi aerolínea, vuelvan cuando quieran, billetes sin vueltas y sé sincera. No sé, no sé volar sin motor, a veces un empujón o a veces aire. Quiero planear y volver a donde vengo en invierno, saber que mis sueños vengo y eso es lo que tenga. No sé, no sé volar sin motor, a veces un empujón o a veces aire. Quiero planear y volver a donde vengo en invierno, saber que mis sueños vengo y eso es lo que tenga. No sé, no sé volar sin motor, a veces un empujón o a veces aire. No sé, no sé volar sin motor, a veces un empujón o a veces aire. No sé, no sé volar sin motor, a veces un empujón o a veces aire. vive su gente, pregunta por la base americana, pregunta por Stones, funky hip hop de los 80 cojones, cuando no había de nada, parques y tapes, calles y rappers, su sentimiento era bastante, quedan all school que representan el barrio, respetando lo nuevo y manteniéndolo bien alto, el pegata, la jota, los botes, el micro, los pasos, la aguja, las vías y el tiempo, aún sigue vivo por aquí el movimiento, el que lo vive 24-7 sabe que no miento, muchos lo dejaron por la edad y otros aprendieron de lecciones y de pasos que se dieron, hoy que se respira paz, hoy que se respira rap, hoy solo con eso me quedo, no quiero vivir en otro sitio que aquí, a un plis de Madrid y a dos canciones del cielo, unos lo hacen duro y otros blandos con estilo, algunos van de sanos y otros con morados de kilo y dime, dime que es eso que tienes tú, que tanto me gustas, tanto te odio, tantos recuerdos, tanto episodio, dime, dime que es eso que tienes tú, que tanto me gustas, tanto te odio, tantos recuerdos, tanto episodio, dime. Todos se flipaban con el fire, hoy quieren producir como Vendetta y señor T.C. coinciden, Denise se mudó, pero el graffiti sigue vivo y aunque el ghetto se vació, el Sintasol sigue en activo, Chojin el nivel sigue subiendo, Kras sigue escribiendo, Frank sigue inventando, pocos b-boys como T7 y Fresh, un flop de los Kerr junto a una firma del Res, los verdaderos creyentes de lo que pasa en la calle, de la peña de mi barrio no te fíes, pero tampoco le falles, vivo por esto, porque huele a la esencia, respiro la movida en cada esquina y sentencio que, que no hay un sitio como este en España, se vive pasión, ilusión en las entrañas, hay diez mil maneras de volver a inventarlo, dos mil noventa y nueve, sogun, poder pillarnos, los fresnos, el castillo, el granada, el vele, el barrio al exterior, el parque Cata y la puere, el barrio Santiago, Torrepista y Murguía, la frontera Sorbasa, el Juncal y el Florencia, hablo del Blue, de DJ Lara y de Scriu, del Coe, del César, de Vicente y de Chechu, podría hablar de mil a los cuales represento, respeto, paz y amor si lo vivís aquí dentro y dime, dime qué es eso que tienes tú, que tanto me gustas, tanto te odio, tantos recuerdos, tanto episodio, dime, dime qué es eso que tienes tú, que tanto me gustas, tanto te odio, tantos recuerdos, tanto episodio, dime. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A quién se vio tras ese muro de piedra en Berlín? ¿Quién era el doble de Saddam Hussein? ¿Quién diría que Madrid resistiría a los franceses? ¿Cuántos iraníes aceptarían vuestras paces? ¿Dónde está Bush? ¿Si Hitler está en los Andes? ¿Cuándo y por qué se distinguieron las clases? ¿Qué soñó Guernica y qué tomaba Dalí? ¿Qué decían los árboles y los miraba Gaudí? ¿A quién llamó Bel? ¿Dónde duermen las ballenas? ¿Y se baila de alegría porque se canta una pena? Dime, ¿cómo se mueve una bandera en la luna? ¿Cuánto cobra un policía y joder cuánto cobra un cura? ¿Si vive Tupac? Por Dios, ¿por qué no Frank Sinatra? ¿Si quieren inventar? ¿Por qué no hay guerras que no matan? ¿Quiero saber si la democracia existe? ¿Si los reyes no trabajan? ¿De qué coño subsisten? ¿Tanto por qué? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo, cuánto y quiénes? ¿Tanto por qué? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo, cuánto y quiénes? ¿Preguntas sin respuestas lo que obtienes? Yo ya no sé si preguntar o callarme Prefiero saber por mí en vez de intoxicarme ¿Tanto por qué? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo, cuánto y quiénes? ¿Preguntas sin respuestas lo que obtienes? Yo ya no sé si preguntar o callarme Prefiero saber por mí en vez de intoxicarme ¿Dónde y cuándo? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuánta gente muere al día punta de pistola? Si hay coches que vuelan, ¿por qué no hay gente que pilota? ¿Dónde están los mayas? ¿Dónde está Marta? Un mail es más rápido Y la magia de una carta que encuentras empleo ¿Cuánto dura la dicha? Y si vives de cantar, cantarás en la ducha Cuenta, cuéntame estrellas, ¿cuántas hay en el cielo? Si la cara es el reflejo, existe alma tras tu velo Explícame, ¿con qué sueñan los ciegos? ¿Quién es Dios y Alá? ¿Por qué matáis en nombre de ellos? Si a Chávez la locura no le mata ¿Por qué muere Caracas? Si el banquero tiene sueldo, ¿qué le importa si le atracas? ¿Cómo es la celda de un ladrón de corbata? Si el amor da la vida, porque hay amores que la pagan Quiero volar, porque no habré tenido alas Porque callan las palabras y no paran las balas Tanto, ¿por qué? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo, cuánto y quiénes? Pregunta sin respuestas lo que obtienes Yo ya no sé si preguntar o callarme Prefiero saber por mí en vez de intoxicarme Tanto, ¿por qué? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo, cuánto y quiénes? Pregunta sin respuestas lo que obtienes Yo ya no sé si preguntar o callarme Prefiero saber por mí en vez de intoxicarme Pregunta sin respuestas lo que obtienes Pregunta sin respuestas lo que obtienes Cuando la cago Cuando realmente las cosas salen jodidamente Comparto con ellos buenos y malos momentos Lo suyo es mío, lo mío es suyo Y aquí están, allí están y muchos más que recuerdo Yo con nada tengo todo y siempre sonrío Si pido pediría lo mejor para los míos A Sony la pondría un artista agradecido A Juan y Alba un sueño cumplido, un nuevo niño A Loren la felicidad traída de Oriente ¿Por qué no pedir que a mis directos venga gente? A Robert un estudio gigante Y a Vero buena suerte, a Dani una pistola de juguete Traería libertad y ese olor a menor que a qué Tanto imaginado cuando Antonio me transporta Que a Zayda no le falte una sonrisa por Dios Y que siempre haya un motivo para vernos Juan Carlos A Juan me llamaría un hogar Y si pido estar tranquilo viviría con amparo en el mar Rubén le pediría a Rosa y Rosa Rubén Que escriban un libro y una canción donde estén A Cris la pediría que viniese por aquí y más Y en esa moto volar, respirar paz A Coro un borrador y un remiendo al corazón A Ferris que Patricia sea sana por favor A Cleo cantar una canción para siempre Abrazarnos a Bárbara enseñando los dientes Para David quiero descanso y sosiego A Nora y Daniel les pido fotos de su cielo Rafa es feliz pero yo quiero que venga Con Juanjo animar a nuestro equipo aunque pierda Rezo por Ana y una salud envidiable Que Miriam y Jorge miren siempre hacia adelante Muero por poder darle a mi madre lo que pide Vacaciones eternas y que volvamos al Caribe Que Fran siempre mantenga la sonrisa Que Javi y David sigan locos por su música Vuelvo a querer y quiero que se cree un puente Que me junte con Carlita y Al en este lado del continente Que Aitor sea happy y que Scott sea libre Que César y familia vivan siempre felices Para Cristina ruego vernos prontito Y que Flavia sienta ganas de vivir y de éxito Yo pido simplemente que todo esto se cumpla Y que os vea a todos cerca cuando vaya la tumba ¡Gracias! Todo eso se cumpla Gracias por ver el video. 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 Descansar. Dulce sueño que hoy me desvelan. Con siete no quería ni acercarme a la escuela. Con veinte no podía dormir solo con ella. Y con treinta mo dormir y descansar de mi guerra. Dicen que hablo y que cuento verdades. No hay nada mejor que despertarse por las tardes. Juego con fuego y no me noto mojado. Mi descanso y mi paz viven aquí de alquilado. Quiero descansar. Caer sobre ella como bomba en Bagdad. Como una joven sin más. Prejuicio de pasarlo en grande. Quiero descansar. Bajar persianas muteando a mi mundo. Y saber que mi rumbo es lo más recto que me deja. Y saber que mi rumbo es lo más recto que me deja. Y saber que mi rumbo es lo más recto que me deja. Si ves abandonar o si vas a abandonar. No hay un sueño imposible. Yo juego a cumplir los míos y es indescriptible. Si abandonar es lo fácil. Me gusta complicarlo y convertirme en versátil. No hay un camino difícil. Hay días de mil horas y hay minutos de crisis. Yo voy con otro motor. Me planteo mi plan y planto una nueva canción. Sé, sé, sé lo que jode perder. Un trabajo, un amigo, un billete, una mujer. Porque esa sed siempre vuelve. Alegra esa cara que el dinero no resuelve. Que no te ciegue ese premio. Los que nacen con don y los que curren son genios. A mí me gusta sentirme. Ganador en la carrera, en la pelea ser firme. Si te dicen que no puede ser. Tú no importa que en las manos tienes el poder. Siempre dirías que es difícil que esto salga bien. No me es pronto para abandonar. Sigue intentando crecer. Sigue, si crees que va, de la pena tú sigue. Sigue, si crees que va, de la pena tú sigue. No me es pronto para abandonar. Sigue intentando crecer. Si te dicen que no puede ser. Tú no importa que en las manos tienes el poder. Siempre dirías que es difícil que esto salga bien. No me es pronto para abandonar. Sigue intentando crecer. Si te dicen que no puede ser. Tú no importa que en las manos tienes el poder. Siempre dirías que es difícil que esto salga bien. No me es pronto para abandonar. Sigue intentando crecer. Si te dicen que no puede ser. Tú no importa que en las manos tienes el poder. Siempre dirías que es difícil que esto salga bien. No me es pronto para abandonar. Voy a amortizar esta propina Puede que mañana no tenga de nada y sienta adrenalina No sé si escribo por amor o por ruina Pero tengo claro que este cosquilleo me alucina Si este momento vale mil, gano cero Receto medicina musical al mundo entero Esa energía no la siente cualquiera De veras que mi mundo gira en torno a tu planeta Y si me bailas aplaudiré lo espontáneo Si silbas curraré para agradarte en otro año ¿O no? Porque hay sonidos que vuelan Mentes que descansan al alivio de otra esfera Vamos, vamos al borde que cuentan Mataremos Peter Pan y raptaremos cenicientas Yo vivo de esto porque siento su atracción No vendo dos mil y siempre tengo una canción No voy a hablarte ni de buenos ni de malos Obviaremos tonterías, callaremos sus disparos Yo vivo de esto porque siento pasión Cuando empieza la película después del apagón Yo vivo de esto porque sin esto me muero La cura al remiendo del alma no la da el dinero No sé si espero que comprendáis lo que siento Mis inventos y la magia de llevarlo aquí dentro Y la magia de llevarlo aquí dentro Vuelvo a tu ciudad y no, no se me hace rara Tampoco siento pena porque volveré mañana Soy un poeta que le escribe a la vida Y la carta se pierde, nunca será respondida He visto caras que responden al trauma Con dinero se puede comprar la facha y no el alma He querido ser y soy todo lo que ves La música me anima y yo me rindo a sus pies Y si me atrapo en una idea Hago que la fea Se maquille y que sonríe Sea lo que sea A veces para y necesita gasolina Porque vive de aventuras y se ahoga en la rutina Es una fiesta cada día en mi cama Si pongo otro beat y escribo al borde de mañana Voy al tran tran porque vivo de esto Su latido, su empujón, su latigazo y su arresto Quiero parpadear entre canción y canción No perderme un minuto entre la pena y la emoción Cruzo esa delgada línea Yo soy el artista, la estrella de ese cielo Que es estrella en la pista No voy a ser imbécil, quiero vivir Mudarme a mi planeta, escribir y morir Nacer y sentir cuando escribo otro tema En mi casa me quemo y los conciertos me llenan Y los conciertos me llenan En mi casa me quemo y los conciertos me llenan ¿Por qué vivo de esto? ¿Por qué vivo de esto? Yo vivo de esto porque sin esto me muero La cura al remiendo del alma no la da el dinero No sé si espero que comprendáis lo que siento Mis inventos y la magia de llevarlo aquí dentro Y la magia de llevarlo aquí dentro Y la magia de llevarlo aquí dentro Hacer un lazo de cometas y estelas Decir adiós desde el transbordador a nuestras penas Quiero regalarte los anillos de Saturno Esperar a mi turno y que el humo de Perseo marque el rumbo Voy a lanzar asteroides de aquí hasta tu ventana Y de sábado a viernes Regálame tus besos de oxígeno Y que no le falten nunca a este cosmonauta Y su locura tuya Y ser satélite de tu cintura Y ver en ese telescopio mi futuro en tu piel Yo quiero ser jinete espacial por tu llanura Y mañana lo que quieras ser tumbados en la luna Voy a llamarme Zeus, tú llámate Venus Bailando a nuestro tiempo nunca te echarán de menos Después de echar un polvo estelar En el silencio del espacio inalcanzable De tu abrazo y de tu beso eterno Ser espacial Y no olvidarse en el tiempo Recordar el momento Y grabar lo que siento si me siento especial Ser espacial Y no olvidarse en el tiempo Recordar el momento Y grabar lo que siento si me siento especial Dar un paseo espacial bajo las sábanas Que cubren la estación lunar anclada a tu espalda Saber que flotar si tú me tocas no es grave Hablar de gravedad cuando me besas es gigante Inmenso Como de aquí hasta la Tierra Un millón de años luz sin ti Oscuridad inmensa Llamar a mi cohete con tu nombre Y pintar la vía láctea sobre ti Para así creerme un hombre De fe y de precisión como un astrólogo viejo Que cremas en el cielo que es lo que dice su espejo Hacer universal este deseo y girar Agarrados de la mano por tu galaxia espiral Ellos no creen que esto nunca se acaba Que todo se expande si nos tumbamos en la cama Ser lo que se abrió y lo que se mira Despiertos y serenos cuando la gente se hace la dormida Ser espacial Y no olvidarse en el tiempo Recordar el momento Y grabar lo que siento si me siento especial Ser espacial Y no olvidarse en el tiempo Recordar el momento Y grabar lo que siento si me siento especial Sueñan con ser tuyo otros con ser mi bandera En lo alto de tus días y tus santas maneras Ser ese dios que otros tantos veneran Y rendirme a la constelación de tus ojos en guerra Podría viajar en un segundo a tu lado Pero prefieres soledad y todo eso lo he soñado Así regreso yo hacia mi nave en Odrita Que necesita tu fuego y no lo quiere con prisa Ser espacial Y no olvidarse en el tiempo Recordar el momento Y grabar lo que siento si me siento especial Ser espacial Y no olvidarse en el tiempo Recordar el momento Y grabar lo que siento si me siento especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!